Empresarios turísticos del Caribe mexicano denunciaron pérdidas cercanas a los 40 millones de dólares por la visa que el Gobierno de México impuso a los turistas brasileños para acceder al país. Gran parte de las afectaciones se deben a lo lento del proceso, pues solo es posible tramitar la visa física en tres puntos del país, con una capacidad promedio de 200 por día. Así lo explicó AF Lilian Zanon, cónsul honoraria de Brasil en Cancún y Riviera Maya. Esto obviamente genera un gran caos y toda una promoción turística, toda una demanda que teníamos que venía en crecimiento total, se nos cae. En el Caribe mexicano, el turista brasileño es considerado como uno de los mejores para Cancún y Riviera Maya, ya que tiene un gasto promedio elevado y sus estancias son más largas. Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Jesús Almaguer, comentó que han buscado acercamiento con las autoridades federales para que el tema se analice. Teníamos cinco vuelos a la semana, ahora tenemos dos. En lo que llevamos de la restricción a la fecha, alrededor de 40 a 50 millones de dólares de derrama. El dinero que se ingresa en Cancún no se queda en Cancún. Cada turista que llega y que se queda por lo menos cinco noches genera 350 dólares en impuestos para la Federación, para el Estado y para los municipios. Hasta ahora están obligados a tramitar visa los ciudadanos con pasaporte de Cuba, Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela.